Nubes grises que salen de mi alma Se visten con tu cuerpo y danzan conmigo Nubes grises que salen de tu alma Se visten con tu cuerpo y danzan conmigo Tum, pam, tum, tum, pam Tum, pam, tum, tum, pa' ya Tum, pam, tum, tum, pam Tum, pam, tum, tum, pa' ya Abre tus ojos y ves el sol 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 Ves el sol